Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por asistir al coloquio de Licenciatura en Física. De verdad que es muy placentero contar con compañía, con audiencia, en persona. Y bueno, pues hoy tenemos la enorme fortuna de contar con dos profesores muy queridos de la Licenciatura en Física. La profesora Pilar Infante Luna, coordinadora de la Licenciatura en Física y presidente del Consejo Curricular. Y el profesor Jaime Udán Reyes, también profesor de la Licenciatura en Física y miembro del Consejo Curricular. Y hoy pues vamos a discutir, o ellos nos van a plantear acá un ejercicio de discusión de análisis sobre los resultados de aprendizaje y esta mirada desde la formación de los licenciados en Física. Entonces, pues sin más preámbulos, por favor recibamos con un aplauso a los profesores. Bienvenido, profesor Tomás. Bueno, pues un saludo para todos los que nos han presentado en Física y este es un tema muy interesante. Queremos plantear nuestra perspectiva más allá de las solicitudes que van a ver desde el Ministerio con los resultados de aprendizaje. Bueno, muy bien, muchas gracias Pilar, gracias César, bienvenidas, bienvenidas. La idea es colocar para la reflexión, si alguna vez se han preguntado, ¿cómo es eso de que hay resultados de aprendizaje en mi formación? ¿Cómo es eso de que yo me estoy formando para ser profesor de física y ahora el Ministerio de Educación me ha colocado en una discusión que yo debo tener, desarrollar, no sé, cuál sería como el término más adecuado para decir, construir resultados de aprendizaje? Bueno, es que me toca estar demostrando aprendizajes, igual todo el tiempo pareciera que estuviéramos en esa tarea de estar mostrando aprendizajes en los espacios académicos, ¿verdad? Pero esto es muy curricular y al final va a tener que ver con esas preguntas muy particulares que ustedes tienen al respecto o que podríamos generar y que queremos que genere. Porque esa es la principal motivación, digamos, motivación de los espacios, poner el tema y que se genere reflexión de preguntas, ¿vale? Tú puedes pilar la pregunta a parte de la historia. Ya, bueno, digamos que lo primero que tenemos que ver es que desde la perspectiva del año 2030 del 2019 del Ministerio de Educación Nacional, los resultados de aprendizaje son concebidos como esas declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa con un proceso realizado en el curso. Entonces, desde esa perspectiva, pareciera que el resultado es solamente una evaluación al final del proceso formativo, y el resultado es como nosotros lo vemos, es desde una perspectiva, realmente, del proceso. Y, tal vez, ya que el propio Tomás, de nuestro continuado comitulo, porque, bueno, vamos a ver cómo los dos programas lo planteamos y no sé qué opinan de nuestro planteamiento. Lo primero que nos pareció interesante es, bueno, revisemos objetivos versus resultados de aprendizaje. Todos estamos acostumbrados, digamos, en el marco de lo que es un síndrome, 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 un síndrome de la educación. En cuanto a los resultados de aprendizaje están directamente relacionados con el proceso de estudiante. En cuanto a los generales planteados, digamos que el nombre de resultados es un nombre desafortunado. Incluso en la lista de los estudiantes que parecen que es solamente al final, es todo lo contrario. Estamos mirando cómo es ese proceso de estudiante, por eso deben ser evaluados periodicamente y proponer acciones de los estudiantes. Otro segundo elemento interesante en el marco del decreto es que si la institución deberá enseñar el contenido curricular del programa, de acuerdo con el área del conocimiento, y en coherencia con las modalidades, ya sea social, dual, virtual y eso. Y adicionalmente tiene que tener en cuenta sus niveles de formación, la naturaleza, la psicología y la institución. Bueno, lo más importante es que nos invito a nosotros como proyectos curriculares a plantear esos estudios curriculares. Lo único que dice deberá contener, por lo menos, han establecido unos elementos básicos. El primero, una conceptualización teórica y el conformador, el programa o el programa o el programa, el programa, especialmente desde esa mirada epistemológica, los componentes formativos, los componentes pedagónicos, el componente de interacción y el mecanismo básicos, los elementos no significan que son los únicos, pero son los mínimos, digamos, que ellos nos piden tener en cuenta. Ahora, miremos un poco cómo se plantean los resultados de aprendizaje. La idea es partir del perfil de regreso. Cuando nosotros nos pensamos en perfecto, como lo queremos empezar, estamos en un proceso de autorización que se nos vuelve. Este es el perfil de regreso que creemos y responde a la necesidad de que nuestros profesionales van a aportar un campo de conocimiento desde un perspectivo. Cada programa con una perspectiva, digamos, independiente, independiente de que hayan contenidos ideales o programas ideales. Entonces, lo primero es partir del perfil de regreso. Así que, teniendo en cuenta ese perfil de regreso, nosotros decimos, lograr ese perfil de regreso nos lleva a plantearnos los grandes estudios. En algunos casos, pues, hay un perfil mínimo ingreso, que me marca también una misión. Nosotros no tenemos un perfil de regreso más allá de la necesidad de que haya terminado su media, que pues haya aspirado de un mínimo, un poco mínimo, en sus pruebas a ver, o sea, lo que estamos realmente no construyendo. Desde esa perspectiva, digamos, lo del perfil de regreso, nosotros pensamos, bueno, lo del perfil de regreso. Acompañándose al plan de estudios, el plan de estudios se pone en esos espacios a través de los estudios que tenemos que organizados. En algo que hay un sistema en el servicio, en algo que hay un proceso muy organizado, en algo que también tenemos que empujarnos a pensar de manera diferente. Metodologías, actividades, que independiente, digamos, de que la actividad parezca, que la física, van cambiándonos ya que van a ser estudiantes. Por ejemplo, en otro mismo, en la hora 2, de que la actividad, la actividad para el que no enseño, para un estudiante, digamos, de primera vez, que de laboratoria de física, para un estudiante tercero, que es un laboratorio de la obra, digamos, donde esa actividad, que tenemos a otro del impacto laboratorio de la física, ese componente estudiantal, que es un estudiante, la evaluación, cómo la vemos si el estudiante está ahí mismo o si el estudiante está ahí mismo. Y un segundo elemento es la evaluación, la evaluación de los estudiantes, cómo van a estudiar en su proceso, es un elemento fundamental del proceso. Adicionalmente, pues eso nos lleva a pensar que esa evaluación es necesaria, no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes y para los estudiantes, los que no pasó nada. Más por la comida, nosotros se puede ver en el resultado de los docentes, estamos en ese momento, es decir, esa perspectiva de cómo realmente nosotros, como profesores, estamos llevando a cabo ese proceso de acompañamiento al estudiante en su proceso formativo. Debemos reconocer que tenemos un contexto nacional, internacional, nosotros tenemos un contexto universitario y nuestro proyecto educativo del programa. Y desde esa perspectiva, digamos, de relacionarnos con otros grupos, con otros pares académicos, identificar el segundo idioma que papel juega en nuestra participación y cómo también nos relacionamos tanto estudiantes como profesores con otras comunidades. Bueno, elementos claves que nosotros hemos considerado. Hablamos del perfil de eso, pero para nosotros también es fundamental. Es el conocer a los estudiantes que nosotros estamos trabajando en un proyecto de paralelización, de conocer a nuestros estudiantes, situaciones familiares, motivaciones, habilidades. Y sus resultados de la prueba sabrosa son elementos también que tienen que ser, digamos, incluidos desde la perspectiva de un plan de estudiante, porque nuestros estudiantes son los estudiantes que nosotros recibimos y requieren entonces nuestro apoyo en esa dirección. Ahora, lo otro es nuestra formación, digamos, universitaria, el plan de estudios, nosotros tenemos, digamos, documentos, programación, proponización e investigación, que la investigación, pues, es un poco transversal, no inicia necesariamente desde la publicación, pero si más, vamos a ver la aplicación de carrera. En adelante vamos viendo movimientos asociados a la investigación, a la investigación formativa y a nuestro proceso, digamos, de perfil como nosotros investigamos. Y finalmente, cuando nosotros miramos ese desarrollo profesional, pues, ¿qué habilidades? ¿Qué habilidades? ¿Qué habilidades? ¿Qué van desde el momento en las perspectivas? Está en lo disciplinar, pero también, en las habilidades sociales. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo aprendemos a trabajar en el momento en las actividades? ¿Cómo aprendemos a, digamos, poder, de alguna forma, con los otros, para desarrollar diferentes procesos académicos? ¿Qué es lo que nosotros consideramos fundamental? Que desde esa perspectiva, digamos, de lo que ya hemos planteado, que es el plan de estudios y las habilidades, digamos, que son resultados de aprendizaje, son planteados desde lo punitivo, desde lo activo, como todos los diferentes dimensiones, lo que en algunos autores denominan dominios, pero que es que la gente lo que nosotros queremos es plantearlos, los implementamos por diferentes espacios académicos y los evaluamos. Ya al final vamos a mostrarles cómo es nuestra propuesta de evaluación, pero los evaluamos desde una mirada, una acción de mejor. evaluación. Yo reviso un acto en el camino, ya vamos a ver dónde vamos a, estamos proponiendo esos momentos de evaluación, pues, evaluación, digamos, si bien, igual, no es una evaluación lo parcial, ni en conozcitos, porque queremos precisamente evaluar esas dimensiones. Y desde la mirada de la formación docente, sí que es un importante, digamos, esas diferentes dimensiones a los cerebrales. Y proponemos, entonces, acciones de mejor. Un poco lo que hicimos, que es un análisis de nuestro perfil de egreso, el plan de estudios, también, entonces, todas esas posibles actividades académicas que venimos desarrollando, sus contenidos que tenemos, de alguna manera, ya se aterrizan con los otros sílabos. Y, entonces, digamos que estábamos planteando un proceso de evaluación, digamos, de qué elementos en estos sílabos deben ser incluyentes de la perspectiva de resultados de aprendizaje. Un momento de evaluación del proceso, digamos, en qué momento. Y, pues, la idea es establecer acciones de mejor resultado de esto. Muy bien. Entonces, hasta el momento, habrá algún resultado de aprendizaje. Puede ser, ¿cierto? Puede ser que por cada acción que realicemos, acto comunicativo, evento, situación, podamos pensar que hay resultados de aprendizaje, o que hay procesos de aprendizaje, o que hay situaciones de aprendizaje. Todo eso implica, también, pensar la palabra aprendizaje, la perspectiva de lo que consideramos todos acerca de ese término. Y esto también tiene que ver con esa necesidad de resignificar cosas. ¿Qué es aprender? Sobre todo en el marco de formación de profesor. ¿Qué es aprender? ¿Qué es aprender? ¿Qué es aprender? Aquí la excusa es la idea de aprendizaje. Nos quedamos con una definición clásica de la psicología cognitiva, de la mirada del cambio de conducta de los sujetos. Nos sirve esa mirada. Aprender es cambiar la conducta. La persona aprendió porque cambió su conducta respecto a una situación, fenómeno, concepto, lo que sea, y la modificó. ¿O hay otras formas de pensar? Es la invitación que hacemos en esta primera etapa. Entonces, ahora, dijimos, bueno, ¿cuáles son esas características que nosotros consideramos son ideales del egresado de licenciatura de física? Ahora bien, debemos decir, algunos de nosotros somos egresados de licenciatura de física, ¿no? Entonces, miremos también características de los futuros de los que van a llegar y que van a entrar a este programa. Por ejemplo, la idea de tener una identidad profesional con la enseñanza de las cosas. ¿Me identifico como maestro, enseño profesión desde una perspectiva profesional o me identifico desde un oficio? ¿Yo cumplo una oficio en la sociedad o cumplo una profesión o desarrollo una profesión? Eso es importante empezar a cuestionar. Lo segundo, esa relación entre investigación y docencia, ¿cierto? ¿Por una parte de mí? O no, hay mucho trabajo. No, es que en el colegio me llenan de trabajo para hacer y yo no tengo tiempo de investigar. ¿Es esa idea de investigación que queremos contribuir con los organizados o es una actitud de vida la idea de investigar, de ser profesor investigador? El otro elemento es esto que está venido planteando con los trabajos de Olga Lucía Castilla y Blanco. La idea de que ¿qué nos identifica particularmente a diferencia de un ingeniero, de un arquitecto, de un físico? La didáctica con conocimiento. Esa es una identificación muy particular de nosotros como profesores. Nuestra didáctica, no la de nosotros. ¿Cuál es la de usted? ¿Cuál es la de nosotros? Y en ese orden de ideas, investigar sobre nuestra didáctica puede convertirnos también en didáctologos de la física. Amplio dominio conceptual, no solo de la educación y la pedagogía, porque como dicen todos y coincidimos también, hombre, pues a ver, ¿qué física sé? ¿Qué física para enseñar sé? ¿Sí? ¿Qué conciencia tengo de esa física que sé para enseñar? Entonces está el dominio de esos contenidos de física más el dominio de otros contenidos de las áreas de la educación. física, porque yo soy el que sigue, ¿no? Aspectos que identificar entonces a ese licenciado, que ustedes ven allí, son como una síntesis que nosotros quisimos articular para decir, bueno, muy bien, pero ¿eso qué es? ¿Cómo se come? O eso que le dicen a uno que sustancia tiene. Bueno, dijimos, hay, podíamos proponer estos elementos. Al principio decíamos, un solo conocimiento de la física. Sí, pero, pues, ¿eso qué lo identifica como un profesor? No, pues, acá no, ¿qué va a decir que se tiene que saber física? Tiene la distancia, apellido para la enseñanza, te implica el dominio de la física con una intención, la intención educativa, la intención de la investigación pedagógica y didáctica. Por eso colocamos conocimiento, sólido conocimiento de la física para la enseñanza. El uso contextual del conocimiento de la escuela, ni en los libros, es para usarlo. Es para usarlo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de un aprendizaje? En el acto comunicativo, en el acto de interacción con el otro, en escribir, en presentar informes, en presentar reportes, en ir a reuniones, ¿cierto? Y plantear cosas relacionadas con cómo le va pedagógicamente y didácticamente a usted como profesor de física. La habilidad para investigar tanto en el aula como en diversos contextos es la habilidad de investigación, que no es la habilidad de investigaciones de un físico, ni de otras profesiones, es del docente del físico, que es contextual, que requiere de los campos del conocimiento pedagógico y estudiado, y de la investigación en la educación en ciencias, que es muy diferente a la investigación en ciencias. La excelencia en la enseñanza en diferentes niveles educativos, eso sí le apuntamos a lo que somos excelentes. Hay que seguir apuntándole a ver. Creemos que somos excelentes, creemos que estamos formando con excelencia, porque no solamente nosotros lo digamos, porque las personas con las que nos formamos son altamente capaces de promover ese aprendizaje de alta calidad, esa enseñanza de alta calidad. A veces no nos lo creemos, y ese es otro elemento de identidad, creerse uno mismo que es bueno en nada. A veces toca decir que vengan otros a decirnos que excelente es esto, que bueno que están haciendo eso. ¿Vale? Siguiente. Ah, siguiente. Sólido conocimiento de la física por la enseñanza. Gracias. Gracias. Bueno, básicamente, como lo menciona el profe Duan, se refiere a una comprensión profunda de los conceptos fundamentales. Eso es lo que digamos ha hecho que nosotros seamos, o tengamos ese parácter, que es importante que nosotros no partimos de un nuevo programa, de un nuevo B. que nosotros reconocemos lo que hemos ido creciendo nuestra trayectoria, y claramente nuestros licenciados tienen unos conceptos muy sólidos en lo que es lo fundamental de la física, así como en la capacidad aplicada de estos conceptos, estos conceptos en situación. es un poco lo que mencionaba el profe Duan, que nos vamos más allá es solamente el concepto, tener esa capacidad realmente de aplicarnos a lo que es el mundo real, de identificar y abordar concepciones alternativas de los estudiantes y comunidades en diversos contextos. ¿Por qué nos parece importante ese elemento del contexto? ¿Por qué nos parece importante ese elemento del contexto? ¿Por qué nos parece importante ese elemento del contexto? ¿Por qué lo que nosotros queremos realmente es que nuestros licenciados, nuestros empresarios, tienen esa capacidad de decir, en diferentes comunidades, pero en el nombre del caso del contexto? No es el contexto. Yo estoy en un contexto, pensémoslo desde la mirada, desde la media, en un colegio, honor, de todos esos posibilidades, la oratorios, casi uno de los comunidades, donde hay unas situaciones diferentes, donde tenemos otras limitaciones, desde la mirada, de la infraestructura, que uno de los que nos va a pasear en los estudiantes. Pero también, si pienso, lo que es el profesor en una comunidad donde no son las situaciones ancestrales. No, pero yo también quiero pensar en un contexto en el que yo quiero trabajar como editor, digamos, de técnicos, de textos, o de una revista, ya sea de ciencia o de educación de ciencia. Es un contexto en el que yo debo estar en capacidad, en este caso, que no estoy hablando de estudiantes, estoy hablando de comunidades, que van a escuchar. No, yo no quiero diseñar un programa de radio o de televisión, para la enseñanza de la ciencia. Ah, bueno, para enseñar la ciencia, para edificar ciencia. Entonces, esos son elementos, esas capacidades, las nosotros las obtenemos, pero básicamente, un partido sólido, conocimiento de la física, pues para la enseñanza. Ahora, los resultados que aprendizan en este aspecto pueden incluir, conocimiento de orfo, métodos y técnicas experimentales, análisis de modelado de datos, innovación de actividad, aplicaciones prácticas. Hacen cuenta que, al día de hoy, digamos, esta recopilación es desarrollada. No estamos trabajando con las instituciones, porque claramente tenemos que hacer cambios en la forma en que nosotros estamos trabajando, en que nosotros estamos trabajando con las instituciones, que abordamos la disciplina. Hacen cuenta que son elementos que nos hacen mucho más, digamos, fuertes. Lo que queremos es esas fortalezas que tenemos, no preguntarlas, pero digamos, desde una perspectiva muy limitada, que nos preocupa realmente trabajar en los dioses, poderse usar como desde nuestro perfil de Dios. Otro elemento que, como había señalado anteriormente, que ya se amplifica un poco y se concreta, está relacionado con, bueno, eso que llamamos escuela, realmente es todo ese proceso que vive un sujeto, o sea, esta organización formal, que va desde preescolar hasta doctorado. Eso es lo que se llama escuela. O sea, vamos a conseguir esa vida. Y en ese orden de ideas, digamos, debemos enseñar ciencias de la misma forma, siempre de lo mismo, o hay alternativas para hacer la enseñanza de la física en todo el proceso escolar, incluso cuestionando la misma ciencia. Cuestionando la misma ciencia que pretendemos enseñar, el mismo conocimiento que pretendemos enseñar. No me he chido meter así en aspectos muy políticos, pero por ejemplo, si yo trabajo en un lugar donde me prohíben dictar clase de evolución biológica, soy profesor de biología, uno dice, bueno, este contexto me está poniendo a mí en una situación de indagar cuál es mi papel acá. ¿A qué le doy valor? ¿Cierto? Pues al trabajo porque entonces me echan. Bueno, pero aparte de eso, ¿qué otras cosas le doy valor en términos de conocimiento? Y es, ¿qué alternativas podría yo tener para enseñar ciertos contenidos, o ciertos procesos, o ciertos fenómenos, en relación con los contextos y con una sociedad determinada? Que también hay que cuestionarnos eso. Esa idea de sociedad, ¿sí? A la que hemos creado, pues la sociedad en la que estamos inmersos. ¿Sí? Porque aquí en la universidad se teoriza mucho sobre la sociedad. Pero a veces, como decían unos colegas, a veces se vive en esa espalda, que esta sociedad es teoriza. Eso no ni la reconocemos. Nomás vamos en un bus y, ya, uy, no te han llevado dos horas desde el centro. Esto es en Bogotá todavía. Sí, no. Bueno, este es el barrio, al norte también, pero es que quedan las montañas a Cristóbal, y a esa, y a esa. No, pero también hay cosas maravillosas a Cristóbal. Para mis amigos desde el centro, ¿no? Implica. Entonces también una, una profunda concepción de esos conceptos básicos de la física, obviamente, porque no hay nada más hermoso que escuchar a los estudiantes decir, profe, ¿usted por qué sabe tanto? ¿De dónde sabe tanto? ¿Y por qué sabes dónde? Este fenómeno de la electricidad, de la tuya, de la termodinámica, ¿cierto? Es una manera también de reconocernos como profesionales, pero si no lo conectas con el mundo real de las personas y tuyo, ese conocimiento es banal. Es muy bonito, te construye como persona. ¡Ay, admirable! ¿Pero qué? ¿Estás impactando el mundo real? ¿Estás creando con ellos, con tus estudiantes, algo que tenga que ver con su contexto? El desarrollo de sólido conocimiento, pues obviamente eso está, para la escuela está fundamentado ya en algunos autores. Algunos resultados de aprendizaje que nosotros proponemos, proponemos, que se pueden incluir son, conocimiento de la estructura y funcionamiento de la escuela, cómo funcionan los colegios privados, públicos, cómo funcionan las instituciones de primaria, cómo funciona una universidad. Yo me veo trabajando, no, eso es sólo para los que tengan doctorado, y uno se encuentra a los colegas en las universidades diversas, egresados de nosotros hace dos años, ya trabajando en las universidades. ¿Sí? Es importante ese conocimiento de la estructura y funcionamiento de la escuela. A veces ese desconocimiento nos genera imposibilidades de voluntad, de querer. ¿Sí? Incluso bloquea cosas. La habilidad para trabajar y colaboración, cosa compleja, porque en eso tenemos que empezar a también cambiar en este programa, ¿Sí? Que es la posibilidad de pensarse en co-construcción. La licenciatura en física, de alguna forma, está en ese proceso, estamos en ese proceso, de una resignificación de lo que es la co-construcción, con otros, porque a veces en las instituciones escolares, uno cuando va por la práctica, uno encuentra colegas, egresados, estudiantes de práctica dos, tres, donde la profesora de física o el profesor de física está solo. No conecta con el mundo de los compañeros. Y como que a veces se vuelve una costana. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando con los profesores o profesiones que estamos formando? Conocemos a los estudiantes. ¿Cómo conocer o cómo acercarnos a ese conocimiento constructivo de quiénes son nuestros estudiantes? Otro elemento que se puede incluir allí. La habilidad para, pues, obviamente adaptarse, porque a veces eso también es duro, ¿no? No da... No, a mí me dijeron que la reunión era tal y que íbamos a presentar tal cosa de octavo grado. No, es que ahorita, porque no hubo una comisión de tal lado del colegio y entonces en el colegio vamos a estar. Esa reunión ya queda plaza. Y dice, bueno, el problema va a estar. Porque no somos capaces de ser resilientes, adaptarlos a los consejos de la escuela. Yo tuve un caso, un profesor, en una práctica donde el profesor se ponía bravísimo de física. Se ponía bravísimo porque justo a esa hora repartían los refrigerios. Yo no podía entrar en casa. Es que sí, esto se cambió. Se acabó hasta... Decía, ya no puedo enseñar. Era tremendo. O sea, uno decía, ¿cómo es posible que no haya una habilidad para adaptarme? Además, esa no era la primera vez que repartían el refrigerio a esa hora. O sea, ya registramos en septiembre. O sea, ya, por todo. ¿Sí? Pero siempre con lo mismo, ¿dónde está esa capacidad de nosotros para adaptarnos? Sé que hasta ahora yo entré en refrigerio. Programo mis clases. Organizo. ¿Sí? Pero no por eso no... Entonces ya no puedo dictar física, ¿verdad? La innovación y la creatividad. Sí. Gracias. Gracias. Bueno. Quisiera como retomar solamente un elemento adicional cuando hablamos de las características de los estudiantes. Que es un aspecto también sobre el que nosotros hemos tenido un trabajo. de la mano. Ya estamos, como decimos, como decimos, siempre tenemos una potencia, una potencia, una potencia, una potencia, una potencia, una potencia. Solamente, si no es importante, no solamente en ese espacio de la pantalla, sino que recordemos que en nuestra vida en la escuela, en el campo, podemos tener estudiantes que tengan una necesidad sexual, que tengan una persona, una persona, una persona, una persona, alguna situación en el que a ti, que es un poco más de trabajo en las cosas, y también tenemos una capacidad de adaptarnos a esas características de nuestros estudiantes. Cuando hablamos del tercer elemento, la característica es que planteamos uso del conocimiento pedagógico y didáctico. Entonces, realmente, como no solamente me lleno de información, como hablábamos en la emoción en particular, voy estudiando los espacios académicos a medida que voy avanzando en el tratamiento surdo, y todos conseguimos que en algún momento, hagamos estudiando esos espacios, sino como yo realmente voy adquiriendo ese conocimiento pedagógico y didáctico, y sé implementarlo en los diferentes contextos. Eso implica una comprensión profunda de los principios, estrategias pedagógicas y didácticas necesarias para enseñar, que incluye la comprensión de teorías de aprendizaje, cómo apuntarlas. Eso es algo muy importante, en el que estamos trabajando, no solamente en la vida, de los espacios, de la te amo de la vida, sino el de la vida en los espacios. Porque también somos nosotros los que enseñamos, los que queremos mostrar, digamos, cómo esas estrategias incluyen nuevas estrategias, nuevas perspectivas, digamos, de acercarnos al conocimiento de nuestros estudiantes. Aquí algunos resultados de aprendizaje que proponemos, comprender los fundamentos pedagógicos y didácticos específicos para enseñar a la física. Es muy interesante que, digamos, en nuestro programa, ya más de 50 años, digamos que en ese crecimiento, que no se va a avanzar, en lo que es formar docentes de física, también se ha avanzado y se ha cambiado mucho, desde la mirada de que hablábamos de vida en los espacios. Y eso está planteado en los situaciones que nosotros tenemos, espacios de diácticas específicas, diseñar y desarrollar actividades de enseñanza efectivas, analizar y aplicar teorías de aprendizaje, evaluar la manera efectiva, de manera efectiva, perdón, el progreso y el logro de los estudiantes, y promover la participación. Ahora, ¿qué sucede? Es importante que tengamos, por ejemplo, que los resultados de aprendizaje no son, digamos, definidos de una manera exclusiva para nuestra aprendizaje. Ah, como esto es de pedagogía, solamente para nuestra aprendizaje. Digamos que la idea es cuál, la idea es que nosotros, como profesores, que nosotros desde la mirada de nuestro programa, incluyamos diversos resultados de aprendizaje en cada espacio técnico, que le apunte a esas decisiones que tenemos, que le apunte a hacer un profesor que se paga a varios equipos, que es el que investigar, que tenga un sólido conocimiento de la investigación. Es importante que lo tengamos presente. Y eso que plantea la profe Pilar aquí, que estamos comentando con ustedes, es mucho de lo que en algunas ocasiones escuchamos de nuestros estudiantes. profe, es que en didáctica, vemos unas cosas fantásticas, unas favoritas maravillosas, sobre la pedagogía, sobre las teorías didácticas, pues claro, y despertar el interés, y promover la participación. Pero profe, vaya a la clase tal de física. Entonces se la pasa pegado en el tablero, borra, y dice, bueno, estos son los 100 ejercicios, son los 20, y parcial, y profe, y nos toca estar consiguiendo las respuestas de parcial a veces. A veces, hasta ponen los mismos cada semestre. Las estrategias. Aquí el compañero Pablo hizo una especie sobre estrategias de sobrevivir en la licenciatura en física. Debería sacar una nueva versión, por ejemplo, que ahora hay nuevas, con chat y metidos, y una cosa se explotó. Una maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Es el llamado que estamos haciendo desde ya a los colegas profesores, que ahora forman parte, que nos hemos quedado en la licenciatura en física, para defenderla como proyecto curricular, y que hemos estado acá desde hace mucho tiempo. Los que ya no están acá, están felices también de otro lado, excelente, que sigan bien, pero nosotros necesitamos estar mejor, y para estar mejor necesitamos ser consistentes, coherentes con los resultados de aprendizaje. ¿Cómo le vamos a pedir a un estudiante egresado que sea creativo didácticamente, si en el 70% de las clases de física vivió una didáctica y una pedagogía que lo agobió, y que cuando sale a dictar clases, lo primero que hace es eso, porque es lo que se más se le ha quedado. Eso no lo digo, eso es lo que dicen los estudios sobre profesores novatos, muchísimos estudios en didáctica. Entonces sí hay una gran responsabilidad de todos nosotros, en la cual estamos invitando a todos los maestros de la área disciplinar, de todas las áreas, porque a veces uno dicta didáctica y a veces es contradictorio, ¿verdad? Pues si no, no deja nada, no levanta nada. ¿Entiendes? Hay otro elemento que es la habilidad de la investigación, en términos del aula y diversos contextos. O sea, diseñar una investigación, es decir, diseñar algo en relación con una pregunta que yo tenga, que encontré, que no se ha podido profundizar en esa pregunta, hay un vacío allí. Depende mucho de mi posición como maestro, como profesora, como profesor. Si le doy valor a eso, usted no investiga lo que no valora. Siempre cuando le dicen investigar, le dicen, ¿y usted sí le gusta ese tema? Porque usted no va a estar dos años investigando así, y después se va a estar dando en la cabeza porque no le gusta. Usted tiene que gustar, tiene que enamorarse. Por ejemplo, el problema de que en la clase los estudiantes se duermen, justo en la de física. Sí, puede haber cosas de nutrición, muchas fiestas del día anterior, pero tantas preguntas, puede haber algo relacionado con mi idea. De pronto. Entonces, como poder verse ahí, como sujeto, profesor, que forma parte de un grupo y decir, yo voy a investigar qué está pasando. Entonces, yo he hecho hasta lo imposible. Es más, les repito diez veces lo mismo, y no abre. Entonces, uno dice, voy a investigar. A ver qué es pronto. Esta actitud ya es un no. Y, si tú lo tienes en cuenta, en términos de contexto, mucho menos. Porque, como dice la profe Pilar, nos recuerda a todos también los autores que han hablado, no es lo mismo un contexto de enseñanza que otro. ¿Vale? Incluso en un solo, en una misma situación educativa, usted sale del noveno. ¡Listo! ¡Ah! ¡Premisa! Y ahora la décimo. ¡Claro! ¡Chino de décimo! Y a uno piensa, que me lo quiero, que vamos a hacer tal cosa. ¡Ah! Pero ya tengo un problema, porque décimo es así, tiene tales cosas. Voy a ponerme a mirar, porque estos muchachos de décimo, son tan buenos en tal cosa, y yo quiero incentivar más aprendizajes. El otro es, que es que esa habilidad, mire, formular preguntas, la habilidad de formular preguntas, la ha cercenado la escuela. Nosotros hemos sido parte de eso. Y un preguntó, tígame una pregunta, en quinta primaria, todos los niños. En tercero. En once. Puede preguntar a uno. Pero no, es que él tiene una pregunta. ¿Y qué pasa? La escuela... No me atrevo. La escuela, toda esta, desafortunadamente ha contribuido, y queremos que el profesor, ustedes, ustedes los que nos están viendo allá, en el streaming también, como profesores de física, revolucionen la idea, de que sean capaces, de formular preguntas, ustedes, porque si los estudiantes, los niños, los jóvenes, lo ven a usted también, y lo viven a usted, formulando preguntas, ellos también lo van a hacer. Y eso es, investigar. Eso forma parte de la habilidad de investigación. No son el método científico. Antes es como lo dijo, no son el método científico. No. Esos son... Aquí estamos en otro mundo. ¿Vierto? Otra forma de plantear la investigación, en la escuela. Así que, queremos promover, en algunos elementos, que ven aquí, estas, habilidades, capacidades, desarrollos, procesos. ¿Cierto? Conocer método, los días de investigación. ¿Por qué esperan, hasta, séptimo, CBS, para conocer método, los días de investigación. No, es que, están en un semillero, y dicen, aquí estoy en cuarto. Aquí yo no he visto método, de investigación. ¿Y qué? Pues, sin empezar a mirar. Los días de investigación, se pueden reconocer, en todo el proceso. Entonces, los profesores, que formamos parte del programa, también conocemos esto, y les podemos ayudar, y además, incentivamos. Diseño y ejecución de proyectos. ¿Por qué esperar hasta el último año, para iniciar un proyecto? Hay que, hay que meternos más, en esa dinámica, desde los primeros semestres, saber que es un proyecto de investigación, la comunicación, y la divulgación. Somos excelentes, nosotros somos muy buenos en eso, tenemos mucha experiencia, en muchos años. Invitación cordial, para el próximo, eh, le quitan la cuña a la propia, es que no todo se hace desde la continuación. no mentiras. Eh, de nuestro, nuestro, semana de la enseñanza de la física, ¿cierto? Eh, que es una, es transversal, a nuestra, a nuestro proceso de formación. Y el uso de la investigación, empezó, para tomar decisiones. Es que, para eso es que investigamos también, ¿sí? Si hay un problema de agua en el colegio, ¿sí? Que, 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 todas se abriera el agua, por todos lados, y los niños se quejan, y demás. Eso no sería que tiene, relación con algo de la física, de los fluidos, de la mecánica, de la cultura, del contexto. Eso también es un problema, que uno podría decir, oye, tiene alguna aplicación. ¿sí? No todo es para, con un ver en peito, es para que, con un ver en peito, o para que digan, referencia, no. Es también, para que se tomen decisiones. Gracias. Gracias. Y, complementando la cuña, el problema, que es de la perspectiva de la investigación, que, que uno de los componentes, para que, logramos, a la física, para que, porque, eso no necesariamente, sería un mismo espacio, para que, hay muchas actividades, que nosotros no necesitamos. No es gratuito, con nuestras madres, en tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, no es gratuito, no es gratuito, que el coloquio, ya está completando, ¿cuántos? 180. 180. Esas son las fases, en los que, pensar, en los distintos aspectos, para atender, acá, acá se nombra, los elementos interesantes. Comunicación, e impulsión, no necesidad, no necesidad, no necesidad, no necesidad, no necesidad, hablar, comentar, compartir, su resultado, investigación, en el campo, que haya trabajado, de este mal. Como aprendemos, que se va a asistir, en esos espacios, digamos, desde el campo, el campo, el campo, y yo, voy a avanzarlo, porque, como dice todo, no me tengo que esperar, hasta que se haya presentado, trabajando, de hecho, actividades de investigación, en los departamentos académicos, en los segulleros, en los grupos, y queremos empezar, que vamos a presentar, nuestros resultados, en la investigación. Entonces, también, la educación es un espacio que forma parte de la sociedad. Y a eso también sumemos en otros espacios como es la presentación, digamos, en los académicos, en la universidad, digamos, presentaciones, en los alumnos, todos los elementos que nosotros queremos fortalecer en el proyecto cultural desde una mirada de todas las dimensiones que tenemos nosotros en la formación del futuro licenciado. Y para finalizar, esta parte, excelencia en la enseñanza y en lo diferente y en el fruto de los alumnos. Y no fue gratuita la palabra excelencia. Y predicamos desde esto. Nosotros queremos que nuestros estudiantes realmente se utilizan por este espacio. Por eso, cuando uno se tiene un espacio, uno realmente va a ser más. Cuando alguno nos dice, no, no. Y a veces no nos damos cuenta de cómo, de cómo de la oportunidad. No, de cómo de la oportunidad. Ya vamos a ver esos espacios. Miremos si alguno nos gusta también, vamos a jugar con esos espacios. Porque lo que queremos es espacios de excelencia y de enseñanza en diferentes entidades educativas. Por ejemplo, en un instituto, nosotros trabajamos en otros institutos de investigación, en la academia, en medicina legal, en cualquier momento empezaba. Eso refería a la iniciativa. Entonces, teníamos que ir a llegar a comunidades, pues, para nosotros, como lo hacemos. Estar esos estudiantes de enseñanza que son diferentes contextos. También son espacios de aula, pero de aula para otros contextos diferentes que debemos conocer. Entonces, digamos que ahí es importante la capacidad de los futuros santos para apreciar una educación de aula. Cuando se habla de la calidad, la gente piensa que son educadoras a la vida. Ya la calidad es todo esos elementos que nos indicábamos. Ahora la calidad es todo lo que yo hago, impacta en esos estudiantes. Tenemos un problema de, a veces, la gente tiene unas carreras de ciencia, por ejemplo, porque son pobres, porque yo no soy capaz, porque yo no soy capaz, porque yo no soy capaz, pero yo no soy capaz, pero yo no soy como hombre. Hay también nuestro papel, como nosotros, es incentivar ese conocimiento que las personas se den cuenta que realmente la ciencia es para crear las personas que quieran aprender. Entonces hay un papel, digamos, importante. Y la excelencia en la enseñanza, o sea, con el uso de enfoques innovadores basados en evidencias que promuevan el compromiso activo de los estudiantes. Por otro, todo un elemento fundamental sobre esto, y también nosotros que vamos a trabajar con los estudiantes, los estudiantes. ¿Cuál es el papel del trabajo todo? Inicialmente con el tiempo, se van a dar cuenta que son realmente los, digamos, son los estudiantes los que conocen el papel activo de los estudiantes. Y nosotros les contestaron ustedes, porque como dice todo, ustedes lo van a contratar en sus estudios estudiantes. ¿Algunos resultados de aprendizaje en este contexto? Competencia en la enseñanza, la física en diversos contextos, habilidad para involucrar y motivar a los estudiantes, para que realmente quieran preguntar, los primeros, los que tenemos que crecer, que aprender seguramente, nuevas preguntas, tanto también dinámicas, porque hay temas nuevos. Habilidades para evaluar y retroalimentar a los estudiantes, fundamentalmente. Eso fortalece el hecho de la mirada de la educación, como un proceso, no como un resultado. Habilidades para trabajar en un equipo y colaborar con otros profesionales. Entonces, esos cinco elementos son los que hemos estructurado como propuestas para los resultados de aprendizaje. En algunos que ustedes pudieron observar, se repite, por ejemplo, esta parte del trabajo colaborativo, el trabajo en cooperación con los demás, pero se entrecruzan. La idea es que haya un diálogo entre esos resultados de aprendizaje, esos, digamos, competencias, habilidades, destrezas, capacidades y demás. Ahora, seguimos con la idea de aprendizaje, ¿cierto? Es un proceso, es un producto. ¿Qué es eso de aprendizaje? Tiene que seguir ponentándose en nosotros ese cuestionamiento. Para nosotros la idea del proceso hace más sentido en términos de ser constructivo. El aprendizaje se construye, se dinamiza, es cambiante, ¿cierto? Y no es único. Diversos aprendizajes. Cuando usted tenga estudiantes, o se lo sabe muy bien cuando usted ha vivido como estudiante, usted puede llegar a desarrollar conciencias de sus aprendizajes. Pero mire que está hablando en plural, de sus aprendizajes. Usted puede decir, yo sé las leyes del mismo. Puede aplicarlas, desarrollarlas, relatarlas, exponerlas. Pero al lado de eso, que es un contenido específico, hay otros aprendizajes. Se comunicaron, se expresaron, se esperaron, se escucharon a los demás. Pongo en cuenta de lo que me preguntan los estudiantes. ¿Cierto? Trabajo con el colectivo. Entonces, en ese sentido, esto es de alguna forma... ¿Voy a usar esa palabra? O sea, podemos dar cuenta. Yo iba a usar la palabra mentira, pero podemos dar cuenta. Ahora... ¿Queremos dar cuenta de ellos? Eso también es importante. Porque a veces le dicen a uno, no me pregunten. Deje así. Yo sé lo que sé. Nosotros no estamos en esa postura. Tenemos que dar cuenta de los aprendizajes como proceso. Sabemos que saben. ¿Sí? Compártanlo. Dibújenlo. Entonces, por eso está la idea de evaluación. La evaluación, entonces, tiene ese carácter formativo en tanto reconoce el proceso. En tanto se mira desde la idea de a dónde estaba, dónde estoy y para dónde. Esa es la idea fundamental de la... No, eso no me lo entiendo yo porque eso también es incluso de otras partes del continente. Con la cual nos identificamos en tanto proceso. El nivel de exigencia, entonces, pues tiene que tener una relación con los objetivos de cada espacio académico. ¿Sí? Cada espacio académico de todos nosotros como maestros, como profesores de este proyecto curricular y profesoras, debemos establecer una correlación entre esos indicadores, perdón, entre esos resultados de aprendizaje y nuestros objetivos. ¿Qué hacemos como profesores entre tantas cosas? Hacemos de todo. Si no vayan y esperen y lideran un colegio que le toque hasta la educación física. Ah, usted, usted es de física. Deja la educación física. Mísica. 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 Eh... Diseñan y desarrollen estrategias de evaluación. ¿Cuáles saben ahorita, en este momento? Los que están en segundo, en tercero, en quinto, en décimo, en once, en tres, en semestre. Tenemos... No, no entremos en detalle, pero todos tenemos en ese momento una habilidad para hacer evaluaciones, para hacer preguntas. ¿Cuáles son estas? ¿Cuántas? ¿En qué consiste? ¿Cómo son? ¿Cuántas? Y, obviamente, tiene que haber una integración entre lo cuantitativo con cuálitativo. O usted va a seguir siendo la profesora o el profesor, ¿qué? solo califica con X en rojo 5 puntos cada punto de 10 y entonces 0, 0, 0, 0, 0 y vuelve a venir a punto, pone la raya y entonces, ¿no ves? ¿qué viene? es un señor valor es un señor valor es un solo cuantitativo o también hay algo cualitativo que está a la par porque ahí también hay algo cualitativo de estar enseñando al joven otra idea de lo que es la ciencia ¿sí? algo que no quiero estudiar siempre me tiro a todas las prevenciones entonces esa idea esa confluencia de la valoración cualitativa y cuantitativa nos tiene que llamar la atención la idea de nosotros es ser muy cualitativos en términos de proceso y que sirvan para mejorar para cambiar, para dinamizar para complejizar como lo queramos ver para que no digan que es que son los que están positivos solo quieren mejorar no pues para dinamizar el currículo dinamizar el plan de estudios nótese que dije dos cosas no es lo mismo plan de estudios que el currículo es fundamental entonces evaluar si somos exitosos o si somos eficientes de alguna manera favorecer el desarrollo de habilidades miren esto a veces yo encuentro profesores de hasta regresados que están hasta en las maestrías ¿sí? que exigen a sus estudiantes plantear analizar recomendar y entonces yo me siento del lado y empiezo a poner planteame algo acá y uno alcanza a notar que somos profesores expertos en pedir pero no en da nosotros no queremos seguir haciendo eso en el programa de necesidad franquística tenemos que ser capaces de poder plantear algo analizarlo argumentarlo pero no como soy profesor pedirlo tengo que dar también para poder comentar ¿cierto? y recibir bueno una actitud proactiva la idea es que seamos proactivos participativos responsables comprometidos mejor dicho todo divino ¿cierto? pero eso ¿qué significa? es una forma de ver el sentido identitario como decíamos tú te identificas con ser profesorado o profesor de física conformarte en este programa tendrás obviamente la oportunidad y aprovecharla de desarrollar esta proactividad esta participación y eso también hay que estimular eso no surge de la noche a la mañana no podemos seguir creyendo que los estudiantes de licenciatura en física están en licenciatura en física porque todos quieren estar acá quieren estudiar meses en física algunos están en novenos y todavía están pensando si quisieron o no quisieron ellos como que no van a ser todo yo como que voy a declarar otra cosa y qué bueno que lo digan de una vez para que precisamente podamos aprender de esas experiencias y decir bueno la voluntad de nosotros como estudiantes como profesores ¿cómo la reconstruimos? no la podemos dejar por sentado eso ya hay que dejar de pensar así entonces los estudiantes no traen la motivación intrínseca pueden desarrollar con la motivación intrínseca nosotros contribuimos a su motivación y es todo el tiempo obviamente alguien puede decirme ah entonces ahora toca pasarlos a todos no se trata de eso eso es muy reduccionista muy superficial hay que ver flexión no se trata entonces ahora regalar notas y repasar que todo el mundo pase esa no es la idea que queremos construir un sentido de que estoy formando y estoy conformando estudiantes de necesidad de física con son sujetos históricos todos nosotros tenemos una historia que tenemos que empezar a construir y a resignificar cómo evaluamos el avance del proceso del estudiante cómo hacemos mire esto tan bonito nunca lo había visto un examen escrito tradicional exámenes nos llamaban de lápiz y papel investigaciones de hace 20 hacemos talleres ensayos este sitio es buenísimo a veces te dicen no profe aquí nunca nadie me enseñan a escribir un ensayo y todos me piden ensayo díganme como cualquier puede ensayo porque estaba mirando usted no lo crea estaba mirando prácticas de laboratorio prácticas externas proyectos de aula trabajo en clase exposiciones trabajos de grado proyectos integradores ¿cierto? entre muchos elementos de actividades nosotros usamos esas excusas para hablar de evaluación ¿cierto? pero hay otro elemento también importante y es que en cuanto a resultados de aprendizaje nosotros necesitamos alimentarnos de los egresados de las voces de los egresados de los empleadores ¿cierto? de las pruebas estandarizadas ahora yo en eso esto es obviamente una evaluación indirecta del proceso pero yo voy a ser retomada yo pienso particularmente de manera individual que no podemos hacerle juego a la narrativa del mercado pero yo invitaría a los colegas que de este mismo ponerte incluso siguen pensando que nosotros tenemos que responder a un mercado me parece indigno no significa que desconozca el mercado lo que significa que reconozco que como universidad pública de Bogotá tenemos un compromiso social y cultural con la ciudad y que nosotros si tenemos posibilidades de resignificar esa idea de mercado porque ¿de qué le sirve usted a una institución como esta estar pensando que el mercado laboral está pidiendo este tipo de egresados y nosotros entonces como dicen por ahí en algunas campañas como borregos haciéndole caso a la idea de mercado ¿qué es lo que piden los colegas? atendamos ahora hay que enseñar eso porque eso es lo que piden esa no es la mirada de nosotros o sea yo invitaría que pensáramos que no fuera tenemos que considerar esos elementos pero no son los únicos ¿sí? que los colegios privados les pagan súper bien y entonces necesitamos estudiantes que quieran porque es que van a ganar mucho los colegios y ciertos colegios ah pero es que ya les piden A, B, C, D, E yo ya me reuní con cinco rectores con diez rectores con la asociación privada de profesores de no sé qué y miren hasta que cambia religión le toca ¿sí? ¿estamos obligados a una institución pública a hacer físico no y hay por montones entonces ah ahí hay muchas cosas por resignificar en términos de esa idea de mercado ¿sí? que aprovecho la oportunidad para meter esa coña no desconocerlo pero sí ponerlo en su justo lugar programa gracias si un poco concretando lo que es el profe remedio digamos que si bien no estamos buscando la respuesta si hay unas necesidades y este trabajo digamos con empleadores es también desde esa perspectiva ¿cómo están en este momento los colegios que necesidades tenemos ¿cómo nos podemos tratar de cuidar? ¿qué es lo que son necesarios? por ejemplo en el marco de las basas de la tecnología es como desde esa perspectiva pero como dice es que no fue el único elemento que tuvimos en cuenta otros que tuvimos en cuenta digamos para mejorar porque recuerden que todos esos aspectos digamos están asociados a mejorar porque nosotros nos importaba para el fortalecimiento de nuestros estudiantes ahora cuando nosotros vemos el plan de suyo pues todos lo conocemos le recordamos acá están los componentes de formación codisciplinar didáctico pedagógico y en general está aún digamos esta mirada en los semestres académicos de organización digamos que estamos también trabajando por fortalecer nuestras rutas formativas digamos de nuestros estudiantes como miramos diferente los espacios electivos más de libre experiencia del estudiante no tan obligativos entre comillas todos son esos aspectos que tenemos sobre los que queremos mejorar ahora en el marco digamos de los resultados de aprendizaje se vienen momentos de fundamentación y la investigación que más o menos empieza hacia los últimos semestres estábamos del sexto en adelante en general no significa que vamos a hacerlo en el marco del judículo estamos invitando a que ampliar eso por acá para hacerlo realmente que la investigación empiece desde muchos años es como nuestra idea es que la investigación logremos que sea transversal lo que tenemos actualmente estamos trabajando en verlo de manera diferente de manera diferente ahora aquí estamos proponiendo en el momento queremos ver un primer momento que más o menos lo hemos pensado inicialmente desde la perspectiva de MES y luego dijimos ¿no? ¿por qué? si nosotros somos digamos un programa con créditos veámoslo desde créditos entonces es que el estudiante que ya ha completado entre 45 y 55 créditos puede hacer digamos solicitar y ya presentar una primera evaluación que ya vamos a ver que no es una evaluación sino un primer momento de evaluación desde una perspectiva formativa y de retroalimentación luego un estudiante cuando ha superado los 110 hasta entre 110 y 120 un segundo momento y un tercer momento digamos está o sea bastante de la carga y desde esa perspectiva entonces asociados a esos que ya vimos el sólido conocimiento de la física para la enseñanza nosotros como decíamos en el medio no estamos haciendo una evaluación únicamente con el día sino lo que estamos planteando es una matriz de evaluación en lo que bueno ¿qué queremos desde la perspectiva del sólido conocimiento de la física para la enseñanza que sepan estudiantes los primeros elementos caracterizar el pensamiento científico como parte de la construcción del conocimiento identificar el papel de las matemáticas en la construcción del conocimiento físico explicar los conceptos de la física de manera rigurosa y precisa luego ¿qué queremos? en el segundo momento cuando vamos a poner desagradando todo ¿y qué queremos? en un tercer momento desde esa perspectiva se encuentra que estamos mirando el proceso del estudiante y digamos valorando de manera simultánea porque la idea es que en un primer momento valoremos tanto el sólido conocimiento de la física para la enseñanza el uso contextual del conocimiento en la escuela también tenemos una matriz con los tres momentos que es lo que queremos que un estudiante sepa digamos con relación al uso contextual del conocimiento de la escuela con relación al uso del conocimiento pedagógico y con relación a las habilidades de investigación tanto en el aula como en diversos contextos en cada momento y finalmente con relación a la excelencia en la enseñanza en diferentes niveles de la escuela la idea nuestra y a lo mejor lo que me gusta que yo nos explico un poco como es que estamos pensando hacer esa evaluación que no es un examen es realmente bueno la idea de evaluación como proceso nos implica resignificar y pensar en términos prácticos en qué se traduce ¿verdad? hay varias líneas lo primero es invitar a los profesores de los diversos espacios académicos a tomar de la matriz para demostrar la profesora de esos cinco elementos características de los resultados de pensar de allí alimentarse y colocar resultados de aprendizaje por lo menos uno por lo menos uno que de alguna manera conecte como un hilo digamos que en teoría esta es como el hilo aprendizaje pero el otro aspecto es hacer jornadas la propuesta es hacer jornadas de una semana entera, en donde los estudiantes que ya llevan, que están en el primer momento, por ejemplo, 45 a 45, 45 a 55 créditos, se compartan vivencias de aprendizaje, situaciones de aprendizaje. Donde una situación no es la clásica solamente una prueba, un examen escrito, sino que pase por algún tipo de vivencia de aprendizaje, en donde esa persona, ese estudiante, se ponga allí en juego y dé cuenta de eso, en términos de los elementos que estamos colocando acá. Entonces, por ejemplo, hay que diseñar cuáles serían durante esa semana, yo propongo, como una semana tradicional gregoriana tiene cinco días, entonces, cada día va a pasar por una vivencia de aprendizaje, ¿cierto? En el primer día va a ser sobre sólido conocimiento de la física en la escuela. Vamos a reunirnos con los profesores del área y decimos, ¿qué vivencia de aprendizaje? La tiene dos, tres, porque van a venir 30 estudiantes que ya están en 46, 55 créditos y vamos a tomar ese día, van a vivir eso, van a ser un espacio de dos horas, ¿qué va a ser? ¿un oratorio? ¿qué va a ser? ¿un taller? ¿qué va a ser? Lo que decíamos ahí, una presentación, ¿qué va a ser? ¿un trabajo colectivo? Pero por favor no me vaya a decir que una aprendizaje. O dígame que una aprendizaje, pero que esa no es lo único, póngame otras cosas, porque volvemos a la calle, no me importa. Sobre todo porque aquí no se quiere saber si es de estudiante y pasó las tres primeras materias de física y no pasa esta, entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿me están haciendo trauma? Me pusieron una... yo ya pasé las materias de física y aquí ya me pusieron una prueba de física y no supe. No se trata de caer en esa drama. Por eso lo hemos llamado situaciones, momentos, vivencias de aprendizaje, alguna actividad en donde tenga que poner en juego estas habilidades. Lo mismo para cada una de ellas. Entonces el segundo día sería, nos reunimos con los profesores de esta línea y decimos, ¿qué vamos a hacer para poder identificar esto? Esto. Que el estudiante reconoce, identifica que en la escuela hay diversidad cultural, social, género y académica, por lo tanto hay una complejidad social. Algún profesor dirá, hagamos que hagan una presentación, ¿eh? Otro PPT, no que hagan una dinámica o que hagan una recreación de contexto o que hagan... o se les paga un caso. Y que lo recreen o hagan... eso es lo que queremos. Para mirar, evaluar, revisar este desarrollo de esa... de esa característica de resultado de aprendizaje. Lo mismo con los demás. El tercer día harán de esto, el cuarto día y el fin del día. Los resultados de eso se pueden consignar, se pueden grabar, se pueden... de haber un registro. Son grupos vocales, técnicas, hay por montón. Para desarrollar ese seguimiento. Y con lo que tengamos se le puede hacer una devolución a los estudiantes y al consejo curricular de los maestros. Volvemos a decir lo mismo. Evaluamos para mejorar, evaluamos para resignificar, evaluamos para revisarlo. No para culpar. ¿Sí? No para echarle la culpa a los demás. No para caer en la otra trampa. No. Los profesores que dicen... Los que están en primer... No. Por el que dicen... Hay por nosotros... Los proyectos que están entregándolas y le dicen... Que llegan más de la universidad. Que llegan más de la universidad porque... En el colegio no aprendieron nada. No les enseñan nada. Es que ponemos que debe haber hasta un curso pre... De seguirlos. Y a mí así... Y a mí así... Y... 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 Y esa es una... Esa es una herido de que no queremos caer. Es echarle la culpa. Va a tener la culpa la persona de pre... De preescolar. Pero ella es la culpable. No. Entiendo. Pero ella es la culpa. 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 Es que viene una de la... Un niñito de tres años. Y mire, ya me está pegando la cara. Todo el mundo. Le echamos la culpa a todos. Especialmente los que vienen en el reto. Porque cálculo... Porque una materia tres... No. Es que es de dos. No. No es que es de uno tampoco. Y así. Vamos a seguir en esa lógica. Esa lógica no nos ha llevado a nada. ¿Sí? Tenemos que pensar... Esa evaluación nos ayuda a mejorar. Porque nos ayuda a reflexionar. Nos ayuda a pensar. Les ayuda a ustedes a mí. No va a pasar absolutamente nada negativo en el sentido propositivo de nosotros. Si usted se quiere sentir mal, pues puede reflexionar sobre por qué me estoy sintiendo mal con eso. Maravilloso también. Porque nos ayuda a pensar. ¿Cómo es que me estoy informando en esta organización de este proyecto? Porque luego, en el segundo momento, me va a pasar lo mismo. ¿Sí? A los 110 créditos. Otra semanita de eso. No. 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 momentos y vivencias de aprendizaje que uno puede decir, usted está formando como profesor mire, tenemos que dar cuenta de que saben ustedes esas cosas o que son capaces de ¿qué proponen? ¿no les parece fascinante que uno como profesor pueda hacer eso? y no que Dios diga, pues no es probable que lo que hay que hacer hoy como todos los niños que a la vez en los colegios no pues, ¿qué haces de lo que usted diga? ¿liste? ¿liste? pero, pues precisamente queremos proporcionar como otros herramientas, otros elementos otros vivencias quisiera solamente al final decir el desarrollo de los resultados de aprendizaje de esta manera es el desarrollo de una vivencia curricular diferente no una vivencia del plan de estudio una vivencia curricular porque el currículo es lo que vivimos todos los días no es el plan de estudio el currículo es todos los días cuando interactuamos en lo que llamamos escuela, colegio con texto con la profesora, con el profesor con el congreso al que voy con la tarea que hago con la práctica docente con moverme de un lado para otro el laboratorio toda esa vivencia es curricular con tener hambre y no poder comer hoy porque no tenía plata o porque ayer comí demasiado y hoy el estómago impreciso la preciso o mi novia me echó o mi novio me echó o el profesor es muy bravo o el profesor no hace nada todas esas son vivencias del currículo es la vivencia que va quedando huella en todos ustedes en todos nosotros y esa vivencia queda en nuestro inconsciente si no reflexionamos sobre esa vivencia posiblemente la hagamos reproducir y generalmente salen a veces cosas muy negativas que se reproducen en los niños y jóvenes que nos están esperando o que con los que vamos a interactuar en el futuro así que es muy importante tener esas vivencias curriculares por lo menos como un alto en el camino para reflexionar esta es la idea básica pero es un elemento de la visita que es lo que no es no es una prueba no es eso para nada que hay digamos los primeros momentos no pues revisemos eso desde la perspectiva de la vida de la vida eso es lo que no es no es un único parcial no implica que ustedes no es que que no pasó este primer momento es no es muy difícil que pasó que no tiene nada que esto implica a pero desde esa perspectiva lo que tenemos es invitarlos a que participen activamente de esos espacios o elemento que el docente es que no va a ser evaluado por ninguna razón sino que vamos a generar digamos un grupo digamos un interdisciplinar en que valoremos desde diferentes dimensiones como nuestros estudiantes se han encontrado a una situación al hablar de clase al hablar ante otros al trabajo en equipo a la solución proactiva de un problema que puede ser de la física como artículo esto que llamamos matemáticas o la física para la solución de la nuestra prueba en lo que estamos buscando en lo que queremos y esa evaluación si bien vamos a mostrar la clasidad para que conozca su proceso ya para la reducción o la reducción a un profesor bueno también queremos ser desde la perspectiva porque mire aquí nos hace falta en este primer momento en estos espacios que están antes de los 55 metros ya hemos trabajado en lo que es un trabajo en equipo después son qué sé yo de esa línea que eran dos horas una hora que tienes que ponerse de acuerdo con lo que está por poner un evento que son elementos que van más que a lo cualitativo más que a lo cualitativo y como dice el propio va a todos estos espacios que les fortalecen todas las habilidades que queremos para nosotros entonces estamos felices que tengan participado compartan con nuestros estudiantes y también vamos a tener otro momento de compartir nuestros profesionales en el centro de la universidad gracias bueno muchísimas gracias a los profesores Jaime Eduard Esperanza y Pilar tenemos amplio preguntas intervenciones reflexiones solamente que les voy a pedir que hablen un poquito fuerte para que quienes nos están siguiendo por virtud puedan escucharnos también profesor veo que está que se habla el profesor Tomás muchas gracias y asistir porque como dijo un exalcalde yo vine porque quise me enteré que en el marco de en el marco del coloquio de la oficina que dice que lleva 186 personas impresionante felicitaciones a propósito por ello iban a trabajar el tema de los resultados de aprendizaje tema que por mi condición en este momento por mi representación pues me interesa bueno más allá de que ahora estoy coordinando como dijo la profesora Esperanza de Pilar Infante Luna el comité de currículum y calidad del pregrado de la facultad aunque aquí tuvimos tenemos a quien fue nuestra coordinadora institucional de currículum y calidad pero pues es un tema es un tema importante no solamente para el programa sino para la facultad y para la universidad porque me parece que este tipo de ejercicios nos permiten ir mucho más allá del cumplimiento del deber sencillamente por el deber como diría el filósofo de todos pero no CACS porque es que si bien es cierto que la ley el decreto 1330 y el acuerdo 02 del 2020 que los que están aquí más adelante lo manejan la ley yo no tanto ustedes porque de los administrativos y de los profesores y que debemos responder por aquellos procesos de acreditación de autovaluación del centro calificado y demás pero este tipo de análisis nos permiten un poco hacer el juego si se pega el sistema y meternos en la de ellos en las reglas de juego de ellos pero salirnos nosotros con las muestras porque efectivamente no se trata de responder de manera ciega a unos imperativos del ministerio porque incluso cuando salió el decreto 1330 los colegas de la universidad pedagógica nacional se pronunciaron fuertemente diciendo bueno este decreto no está violentando la autonomía universitaria que es la carta la bandera más importante que la universidad en el mundo ha conquistado la autonomía y si no fuera la autonomía pues efectivamente no tendríamos la posibilidad de contestarle al ministerio o al CNA o al SACES o todos estos elementos que son regulados entonces me parece que propuestas de este calado son muy importantes y nos permiten también como cuestionar frente a cuál es nuestro rol como proyecto curricular en perspectiva de responder a unos procesos formativos a los que le apuesta el proyecto en la facultad y en la universidad que insisto trascienden el mero el mero concepto de resultados de aprendizaje porque tú lo dijiste Pilar efectivamente la definición que aparece tanto en las normas es una definición supremamente reduccionista tú la pusiste ahí en la primera diapositiva y es lo que se da cuenta al término de un proceso formativo pues llámese al término de la carrera y entonces podemos reducir los resultados de aprendizaje al examen del examen a los resultados del examen que los resultados que los exámenes masificados no dan cuenta del saber de un profesional cualquiera que sea porque el saber va muchísimo más allá de responder a unas preguntas puntuales en un momento determinado porque además nos invitan a repensar el tema de evaluación porque cuando dice si no pasa esta prueba que recoge lo de los 13 meses que ya vieron entonces ¿qué pasó ahí? ahora el problema es que en esas tres asignaturas previas a lo mejor la evaluación no se hizo para el aprendizaje sino para responder por una nota y entonces se utilizó una memoria inmediata que al cabo de un tiempo ya se ofreció lo que nosotros aprendimos y la pregunta es entonces ¿cuál es el papel de la educación? ¿cuál es el papel de la formación? ¿cuál es el papel de la enseñanza? ¿cuál es el papel del aprendizaje? más allá de responder por unas pruebas por unas parciales por unas notas por supuesto que hay que sacar notas pero el tema de la evaluación iría mucho más allá de dependiendo de los resultados me queda una duda metódica y es ¿cuál sería la correlación entre este ejercicio que ustedes están intentando implementar? me parece muy interesante y yo los invitaría a que conversemos con las otras nueve o ocho licenciaturas que tal que hubiese un común denominado todas las licenciaturas declaran un ciclo de fundamentación creo que es lo que hace todas las universidades un ciclo de profundización y un ciclo de innovación creación investigación tiene un diferente nombre que tal que eso fuera interesante para mostrar para emitir una respuesta desde la facultad institucional no tanto para plegarnos a las decisiones ministeriales sino para decir mire nosotros estamos pensando nuestros currículos y podemos efectivamente proponer que a término de cada ciclo haya un ejercicio de estos valorativos pero que no sea yo quería preguntarle si esa prueba va a ser bueno no es una prueba todavía no sabemos que sea si va a ser aprobatoria y si es un requisito para que no para nada inclusive dice que estaba trabajando en el plan para procesos del plan de mejoramiento yo creo que eso cambia la concepción curricular y esta es una propuesta creo que formativa ahí que está pasando fuera de la parte del conocimiento por la parte del ser y por la parte del desarrollo de otras habilidades que usualmente no trabajamos termino termino ya es que me hizo acordar de dos libros muy interesantes que seguramente los conocen ustedes muy bien de Ken Bain dos investigaciones que hizo la primera se titula lo que hacen los mejores profesores universitarios y la segunda se titula lo que hacen los mejores estudiantes universitarios que son libros que hablan de evaluación que hablan de procesos de enseñanza y aprendizaje y que hablan de la integración de los saberes como una de las estrategias fundamentales para que haya procesos de aprendizaje como diría la abuela para toda la vida ¿no es cierto? y no para responder a las pruebas de manera inmediata entonces me parece que esa apuesta interesante habría que seguirla puliendo y habría que ir haciendo algunas cosas y algunas definiciones pero me parece que nos permite efectivamente ir mucho más allá de los resultados de aprendizaje quería preguntar por la relación de resultados de aprendizaje propósitos de formación que es una discusión que se hundió en esta facultad y que estamos esperando todavía mi querida profesora Olga que la gente de arriba que la gente de arriba nos diga bueno ¿cómo es que vamos a enfrentarnos a los resultados de aprendizaje sin desconocer la apuesta formativa de la universidad y tal que creo que es tanto o más importante como los resultados de aprendizaje cierro con una frase creo que es de vano todo conocimiento que no ayude a aliviar el dolor de la humanidad muy bien muchas gracias también que como una descoordinadora hablo más como una apasionada de enseñar el padre dice muy referente que mi pasión es de enseñar y creo que que también hay referentes que hemos trabajado en que no sé que tiene que ver con eso que también nos vemos en que se ve a los otros son porque la la dinámica está en que a veces aunque hay estos espacios tanto como 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 pero como 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 pero no está muy como como inclusive en ese marco estamos hablando está en importancia por ejemplo desarrollar un tipo de habilidades como las habilidades como las habilidades programas de hacer una presentación hacer un post un texto basado en la parte de una profesora que es de trabajo que está haciendo los docentes de práctica con todos los estudiantes para dar cuenta de los estudiantes pero también la mirada acá tuvo algo que me da a los pacientes yo todavía no tengo la respuesta más que está con el hecho de cómo ayudar a los estudiantes a poder saber porque yo lo que veo es que nosotros a veces de la parte integral la analiza por aquí es el camino la luz ¿cierto? y por otro lado los chinos que se dan por enterado o no logramos entender cuáles están por más de eso pedían con él y todo es de mucho más pero a veces no logramos por enterado de esto la por de pero más cosa en términos de ese referente debíamos tratar de revisar un tratamiento mucho más si pasamos lo pasamos si lo es un problema que no cuesta y que nos quedamos en cuenta que nos permita hacer procesos de reutilización pero ellos también tienen que empezar acá independientemente de la revisar hasta ahora en otra forma otra fascinado hay diferentes escuelas hay diferentes estudiantes estudiantes de cada uno lo que es una oportunidad porque yo estoy completamente seguro con una apuesta esto no se ha hecho en este programa los estudiantes que lleven 455 créditos van a vivir van a pasar por una semana de violencia de aprendizaje en donde como un estudiante hace mucho tiempo que aprendió como dinámica como cierto profesor y vimos el vaso libre entonces vamos a crear una unidad didáctica muchachos para enseñarles digamos termodinámica el fenómeno es este vasito que se inventó un tipo allá de Europa el vaso libre es un termo profil y es un termo y cuando entramos a mirar el conocimiento físico el conocimiento físico lo tenían porque pasaron ese muchacho entró en crisis yo pasé con cuatro o ocho termodinámica yo sí sé termodinámica pero para enseñar ese es el resultado de incómodo lo cual fue maravilloso porque es hay que generar desequilibrios bueno pero no es excelente y va con este amor entonces van a vivir eso y solo digamos una respuesta una aproximación para empezar tu pregunta es el tiempo nos dará algunos elementos ¿cierto? para poder decir los muchachos que están que los estudiantes las estudiantes que entraron en ese proceso tendrán lo que es tendrán habrán tenido que vivir esa situación y nos podrán decir algo en términos de esa idea de la reunión integrada incluso lo que tú dices ¿cómo así? ¿eso también tiene que aprender? sí hermanos porque precisamente de qué le sirve saber pasar por todas las materias ¿cuál es el valor de recado adicional? la la búsqueda por no seguir empaquetando sabemos por cada espacio académico que sea estamos seguimos empaquetándolos ¿sabes? si el estudiante sabe cálculo 2 ¿sabes? física introducción a la física todo lo que es para cálculo lo responde para cálculo ¿no? ah me toca el paquetico de enseñanza de la física voy para el 5 digo 4, 8 5 todo ¿sí? excelente y ahora oiga pero oiga viva eso hay una situación unos niños ¿sabes? están en la práctica aún se sabe más o menos de lo que les hablo muchachos de octavo grado están en estas condiciones y demás y tienen el problema usted tiene que enseñar durante 10 minutos es si se viene una unidad y es fuerte y es de reto a los profesores de trabajar en México y que estás que podemos hacer cosas diferentes ¿es la ley ya? y también es de la disciplina ¿sabes? que tenía nada más o menos que no se tome y a su nivel de intensidad académica ya precisamente todos los procesos matemáticas pronuncian de la vida jurídica supermoderaria en la… El tercero y bueno, la vecina, la subversión, la una cosa. Todo esto es difícil para hacer un cambio en el producto, no es el trabajo en nuestro seedio. Y yo creo que en el caso tengo una de las propuestas que me llamaba el texto del centro, estos son procesos, muy diferentes, es una tolerancia total a la teleprosidad, pero entonces creo que hay un ser humano también por parte de los clientes, analizando de course y por porque para ellos comenzó algo como muy chocante y por tanto creo que es la mejor asimilante en la enseñanza, porque obviamente, precisamente, yo, bueno, yo tuve que estar dedicada, bueno, precisamente de los experimentos, el laboratorio, precisamente, el área de la limpieza, que está haciendo en la construcción, tienen muchos presentes, y en el asiento, con los experimentos, los experimentos que te forman, y por dentro, un laboratorio, yo pienso, entonces, será uno de los que ese momento, que es el que ahora un trabajo de un yo, que es el A con el Álbum, sin que se toman los conceptos con cintos solos. Porque eso es lo que se está haciendo ahora, los chicos que digamos como yo, ya estuvieron por ejemplo en todo el mundo esto podría reformar conocimientos en primeros segundos o en un poquito para responder ahora en este actual yo también quisiera hacer un reporte en el sentido de la laboración para evaluar el conocimiento de diferentes aspectos de la experiencia de la capacidad sin embargo es muy importante como la profesora Pilar de entender la investigación en los primeros semestres porque es donde el estudiante empieza a tener esa estructuración de investigativo de cuestionarse él como entiende en sí mismo y cómo lo puede transmitir digamos eso sí es como uno de los baches que tiene el estudiante en estos momentos porque pues digamos es a lo último donde ya sabe todo y pues digamos como que ya salir de ese modelo es complicado entonces digamos que es como que bueno incluir la investigación desde un principio para que el estudiante empiece a tener una situación y tener una perspectiva investigativa desde la didáctica porque a pesar de que nuestra área de conocimiento es de la didáctica a pesar de que es poco reducida desde nuestra perspectiva es muy amplio lo que se puede abarcar se puede abarcar desde la diferencia de la didáctica de todas las áreas que se pueden abarcar inclusive hasta las primeras porque se puede pero es lo que hace falta como al estudiante que puede pedir ese panorama entre los estudiantes y no al último que investigación en el octavo y métodos de investigación en el noveno ese es un pequeño punto en el que no tiene investigación que el ritmo se cambia la importancia de la didáctica y digamos las diferentes escenarios que puede presentar otra cosa pues no sé si sea valioso sin embargo hay una perspectiva que se ve algo que se separan los componentes y los criterios y los criterios o sea es valiente que se tengan información tienen diferentes en todos aspectos sin embargo es complicado como más grande en el caso de que nosotros a nosotros en el principio se ha dedicado a los tipos de experimentación y pues digamos la mecanica solamente un ritmo solamente vemos una tipología y es un poco complicado sabiendo que existe mucha una gran multiplicidad de experimentos que podemos aplicar digamos en un lado sabiendo que solamente es un tipo entonces digamos como que es un tipo de experimentos es un tipo de experimentos la bacteria disciplina con la idea para poder empezar a generar estas medidas que pues empeñen que me ponen el especial que lo docente pueda abarcar digamos desde diferentes disciplinas y como ya como tal como se planteaba la base la base de esta propuesta de resultar de organizaje es un elemento es un elemento que va a enriquecer muchísimo que de hecho un planteamiento va a enriquecer que presenta una alternativa de formación del profesor de la base porque el hecho de que si los profesores nos pongamos de acuerdo en esos tres momentos va a implicar que yo decididamente convoco a mis colegas a tratar de planar unas estrategias con las cuales mirar la formación de los profesores en determinados y eso va a ser un planteamiento muy interesante para los profesores del programa porque nos va a hacer ver el programa desde una perspectiva nos va a ver nos va a permitir reflexionar sobre lo que hacemos en cada uno de los campos de conocimiento y de plano eso me parece que es el aporte más grande yo espero tan solo y eso que ojalá esta propuesta y los dos colegas que están porque en este momento se parte del consejo y de los dos colegas la propuesta pero se ha extendida y entendida por todos los profesores en un momento porque si esto no se apropia corremos el riesgo de que sea interpretada por otro colegas y yo creo que eso es importante me parece novedosa la forma mediante la cual nos vamos a cuantificar nosotros y eso es lo que me parece cuando es un segundo el primero me ha hablado muy interesante que yo creo que ha pasado un tema que muchos estudiantes hemos hablado de el colegio cuando uno les desea una evaluación y la edad el miedo de presentar una evaluación todo esto digamos que eso fundamenta el hecho de que como docentes y como grupos después tenemos que empezar a pensar nuevas formas de interactuar con los estudiantes y bueno de ahí tenía una pregunta que quería hacer acerca de cuál es esa formación o cómo va a cambiar la formación de los docentes que está bien y está dentro del teléfono porque preparan los diarios y muchas transgresistas que la evaluación se le pasa en el teléfono la primera idea para evaluar los estudiantes y así mismo también el problema es la idea de que no hay que unir los freos más pues en la no sé si el interés que haya aplicado también para los precios no que para los procesos para los procesos entonces ahí vendría porque como formar nuestra vida en las clases en general cómo cambiar ese paradigma que está en los colegios en el que vayamos a estar porque desde ahí en los colegios ya se viene por esa perspectiva pues solamente es como nosotros deberíamos cambiar esa noción de evaluar pues de las diferencias del realizado porque precisamente la mayoría de los chicos intentan van a poner a las para pasar y cómo nosotros podemos empezar a cambiar ese paradigma o a plantear a plantarnos en una semillada de duda incluso para cambiar las que finalmente están como contradiciendo lo que otra vez entonces vendría también ahí la idea de cómo los docentes que hoy están aquí pueden cambiar esa perspectiva incluso empezar a empezar hacer docentes investigados que no es tan fácil porque hay muchos que no se siente tan bien con esa idea sino cómo empezar a hacer y cómo intentan también que nosotros podríamos hacer los investigadores y pues que podamos llevar a los están en la universidad que se plantean ustedes a los colegios realmente son varias ideas bueno yo quiero un dir en relación con pues celebrar no solamente la presentación que es tremendamente clara y muy interesante sino todo el trabajo que hay de fondo en eso que les presentaron con la estructuración de ese resultado de aprendizaje de verdad que un trabajo muy riguroso en pensarse todo el problema de la formación del profesor en física particularmente celebró muchísimo el énfasis que hay en ese primer componente que aparece sobre el conocimiento profundo de la física y al respecto de esas reflexiones que me han derivado de todo esto ahí también cabe por la experiencia que contaba Jaime sobre sobre es que es eso del conocimiento profundo allí habrá mucha discusión que hacer en la que como dice Fabio seguramente lo vamos a tener que involucrar yo tenía la pregunta pero les confieso que no la no la hacía porque como estuve sabático un tiempo por feria de pronto se hace trabajo se discutió y yo no estuve yo no estuve para entonces hice una construcción colectiva por supuesto me parece que eso es fundamental pero la historia que contaba Jaime sobre el estudiante que saca 4-8 y luego se enfrenta a una situación que lo deja desarmado pues claro que cabe preguntarse que es el conocimiento profundo y esa historia me hacía recordar una historia que me permitió a mí obtener el título de licenciado en física y Fabio se recuerda de eso porque Fabio tuvo de cerca ese trabajo en el que yo en ese momento hice mi práctica docente en en el Instituto Alberto Merano y allí estaba en boga el tema de la pedagogía conceptual y pues eso motivó mi trabajo porque como licenciado físico salí con la sensación de que no sabía física que pronto salió a hacer cálculos que pronto sabía resolver una ecuación diferencial pero que no sabía física que había tenido muy pocos profesores que realmente me habían enseñado física a pensar como físico y eso motivó mi trabajo que era como una evaluación sobre el aprendizaje o el conocimiento conceptual de los estudiantes del licenciado de física en todos los semestres y pues teníamos problemas que no requerían una sola ecuación eran cinco problemas no recuerdo mal eso ya hace rato pero estamos hablando de las dos décadas más de dos décadas claro se habla bien de esas dos décadas y eran cinco problemas que para resolverse no requerían una sola ecuación si entendían los conceptos físicos los principios físicos podía resolver el problema eso era lo desafiante y eso era lo que apuntaba a lo conceptual pues lo interesante era que el estudio también incluía una reflexión por parte de los estudiantes al final de esa prueba cómo se sentían qué reflexión tenían sobre eso y justamente muchos te dieron claro notamos diferencia en el conceptual no había mediación del currículo del plan de estudios ni el currículo la aclaración que se hable sobre el nivel de conocimiento conceptual de los estudiantes cuando llegaban a esa carrera todos no hubo diferencia entre los estudiantes de primer semestre a octavo porque en ese entonces eran solo ocho era absolutamente clara la distinción como se había ahí pero se habían diferencias que se entendían muy claramente el de primer semestre pues no escribía mucho tal vez hacía unos grados y se rendía el de último semestre llenaba dos tres páginas de integrales que no se sabía cómo las había planteado siquiera y llenaba muchos cálculos y muchos páginas y al final pues también se rendía lo más interesante eran las reflexiones de los estudiantes sobre todo los de último semestre me decían me siento impotente de que este es un problema que yo a todas luces debería poder resolver sin embargo pues no tengo los recursos no tengo los recursos y nada me da vergüenza decirlo pero también tengo que decir y bueno está cocinado para ir esos testimonios pero la anécdota es para para trabajar con mucho digamos con mucha rigurosidad en eso el conocimiento profundo ¿qué es el conocimiento profundo? y y bueno y general también como pregunta sobre porque dentro de lo que escuché parte de la formación un profesor de física que va a enseñar física y dentro de la física misma que está la investigación y no solamente es decir en su ejercicio tendrá que referirse a sus estudiantes en la formación científica y dentro de esa investigación en ciencias en ciencias entonces ¿cómo se media eso? ¿cómo se prensa eso dentro de esta matriz? ¿cómo se conceptualiza? ¿cómo se atrapa esa necesidad de que el estudiante el futuro licenciado en física tenga digamos también esos recursos para trabajar la investigación es decir el concepto la noción de desarrollo científico dentro de su discurso como profesor? bueno interesante el tiempo se nos está acabando pero lo primero es que se nos ocurre que mirando a cantar ya digamos inicialmente de nosotros es sentarnos de manera interdisciplinar con profesores de las diferentes áreas que inclusive personas no solamente en nuestro proyecto de 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 necesidades especiales mira bueno es el primero y lo tenemos porque ¿qué tenemos nosotros a hacer? pensar con nosotros y la idea es que si lo empezamos mirando sean situaciones expectativas actividades que nos permitan una elaboración intensa ahora uno se ve un componente mayor de la misma o dos mayores ahora tenemos que en el que se ha hecho no va a ser una valoración independiente número uno número dos es de digamos ver todos los primeros escuchan todos nuestros discursos pero la idea de nosotros es que trabajamos y lo hemos vendido haciendo no solamente somos nosotros tenemos idea hemos venido desde la coordinación para realizar cuentos cotidianos profesores mirando sus elementos que eran necesarios se puede ir acá y la idea es que el resultado de que se sea compartido con todos porque yo no no lo que es la forma de cómo lograr eso se lo vamos a lograr si realmente los seres interiorizaban o no necesitan un cambio en en nuestra relación con los estudiantes pero también desde la prosperidad de que ustedes sean activos en nuestros procesos de amén había cosas que producimos en un periodo en el periodo que extra es fortalezcamos nuestras habilidades los días con nuestras personas participan que ustedes también forman parte del cambio ustedes también forman parte de que transformar y mejorar todo desde una sesión digamos muchas gracias y nada muchas gracias 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 gracias